Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este dragster eléctrico que fue diseñado para superar los 600 km por hora y bueno, como sabemos el proyecto viene desde una empresa de Australia llamada Top EV Racing y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, este dragster nace con un objetivo muy ambicioso dado que pretende batir 8 récords mundiales de velocidad gracias a sus creadores, la compañía australiana Top Ever EV Racing y pretende que alcance los 612 km por hora, es decir, la mitad de la velocidad del sonido que recordemos se fija en 1.235.052 km se está ante un proyecto nuevo, no se está ante un proyecto nuevo, pero sí en constante evolución dado que lleva casi 10 años en desarrollo, superando en forma paulatina su característica su desarrollo se basa en lo que sus creadores denominan el enfoque en S-T-E-M por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics y eso quiere decir en español Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas todo ello aplicado en el desarrollo de este espectacular vehículo bueno, sus prestaciones son espectaculares gracias a un motor totalmente eléctrico del que se adelantan todos los detalles bueno, en este enlace incluye una turbina que se alimenta mediante energía solar gracias a varios paneles fotovoltaicos de 6 kW y sistemas complementarios que permiten una carga de 100 kV por hora que se almacena en baterías de iones de litio bueno, la compañía Top EV Racing asegura que la potencia ronda los 500 cv algo así como 3,6 megavatios que le van a permitir de momento en teoría alcanzar los 612 kilómetros por hora la mitad de la velocidad de sonido y acelerar de 0 a 100 en 0,8 segundos alcanzar los 440 en 2,9 y los 530 en 3,7 estas cifras supondrían una fuerza G de 7,3 en aceleración y en frenada 6,2 por ejemplo, un piloto Fórmula 1 soporta hasta 6,5 G bueno, para dar la creatividad de su propuesta desde la compañía Top EV aseguran que su drácter cumple las normativas internacionales ANDRA, NHRA, FIA y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao